No, a veces pongo reservado el derecho de admisión y digo adiós, 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 cierro la maleta y pido un taxi para la estación cuando unos labios amenazan. Hola, hola amigos, hoy os traigo un vídeo diferente, hoy os voy a contar, se podría decir que es una especie de videoblog, pero bueno, es algo así de ese estilo. Hoy os voy a contar lo que me ha ocurrido con Zaibi, ¿no? Por dos motivos, el primero es para que no os pase a vosotros lo que me acaba de pasar a mí, y el segundo motivo porque os lo voy a contar es para desahogarme, es porque me acaba de pasar un putadón que flipáis. Como bien sabéis, estos días, bueno, estos días, ahora en estos tiempos hay una fiebre por los amigos, ¿no? Como hubo en su día por la fiebre del oro. Cuesta muchísimo reservar y cuesta muchísimo conseguir todos, ¿no? Y estos días, pues salió, o está a punto de salir, o va a salir un Wave nuevo, ¿no? De la colección Super Mario. Pues bien, hace un mes aproximadamente conseguí reservar la figura de Toad, que es la única que me interesaba, de estos que salen ahora, en Zaibi. Y como comprenderéis todos, pues agotaron al momento, o sea, pero yo conseguí mi reserva, ¿no? Que era lo importante. Pues hace aproximadamente 15 días perdí la tarjeta con la que hice la reserva. La perdí y tuve que cancelar, tuve que cancelar la tarjeta y hacer una nueva. Y cuando, bueno, pues hace una semana se aproximaba el pago de dicho producto, de dicha figura, pues mire cómo cambiar el método de pago, cómo cambiar el método de pago, pues de la tarjeta anterior, ¿no? Como lo normal, como hay en numerosas páginas, como Mazón o como cualquier otra. ¿Cuál fue mi sorpresa? Al ver que no había ninguna forma de cambiarlo, o sea, que yo viera. Entonces les envío un correo a los de Zaibi y a las 24 horas me responden muy amablemente diciendo que no se puede cambiar el método de pago. O sea, es acojonante que, no sé, que en una página web no se puede cambiar el método de pago. Me parece la hostia, ¿no? Cuando en todas las demás se puede hacer. Y me dicen que tengo que cancelar la reserva y volver a hacer, manda cojones, volver a hacer cuando no hay, o sea, no hay la ficha del producto, no existe, no puedo. Entonces yo les envío otro correo diciéndoles que no estaba de acuerdo y que iban a perder un cliente, que me propusiera, no sé, que me propusiera una solución, ¿no? Entonces me volvieron a contestar muy amablemente a este segundo correo diciéndome que, como me había bien explicado su compañera, es imposible, no se puede y entonces pues me jodo y me quedo sin la figura del Toaz. Pues yo, como puede ser otra cualquier cosa, ¿no? Que en este mundillo, pues ya sabéis que hay cosas muy limitadas. Entonces yo, pues os comento, hago este vídeo comentándoos lo que me ha ocurrido, ¿no? Para que no os pase a vosotros, o sea, para que no, pues, o sea, es que esto forma la suerte, pero para que sepáis que no se puede cambiar el método de pago en Zaibe. Algo increíble, ¿no? Increíble, acojonante y digno de Iker Gemé, de ir a Cuarto Milenio, ¿no? Y, pero ya os digo que conmigo pierden un comprador. Yo no volveré a comprar en Zaibe, ¿no? Porque me parece una vergüenza, ¿no? Una soberana vergüenza. Aunque reconozco que tiene precios más baratos que con otras páginas, pues yo con su envío de, sin certificar, que, a ver, ya fueron dos veces que no me llegaba un paquete, pero después reclamando, pues sí que me lo volvieron a enviar. Yo prefiero pagar un poco más a Amazon, que tengo la seguridad de saber cuándo me llega y que viene por una agencia privada, ¿no? De Comosegur, tal, y con menos probabilidad de que se pierda, ¿no? Y, además, lo que me acaban de hacer, de que no se puede modificar el método de pago, pues me parece una chapuza de las grandes, ¿no? Y entre eso y lo otro, pues no volver a comprar en dicha página. La verdad es que no. Y con cosas como esta, yo la verdad es que a los de Zaibe laguro el futuro de Play.com, o sea, que se van a ir al carallo. Se van a ir al carallo como se fue Play.com, porque Amazon y Rakuten cada vez tienen los precios más a la par de Zaibe y con cosas como esta, la verdad, no sé qué pensaréis vosotros, pero yo creo que van a cerrar el chiringuito. Bueno, chicos, siento haberos dado la murga, ¿no? Pero, bueno, quería desahogarme y, además, quería que supierais lo que pasa en Zaibe, ¿no? Que no os pase a vosotros, por lo menos de forma voluntaria, porque lo de perder una tarjeta es totalmente aleatorio, ¿no? Es involuntario. Bueno, chicos, nos vemos en un próximo vídeo. ¡Hasta la vista!